No, 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 para nada, no, pues sí, no estamos en el barrio, no, para jugar como sea y gánale como sea, no, aquí es profesionalismo, tenemos un esquema, tenemos entrenamientos diarios, no nos juntamos el sábado y a ver, traigan sus registros y vamos a jugar, no, no, aquí es otra cosa señores y estamos tratando de hacer lo mejor posible como profesionales. Pelé, Messi, son los excelentes, pero bueno, nosotros somos humildes y digamos que bien y créeme que más que futbolísticamente, anímicamente, yo creo que estos partidos tienes que llegar al 100%, no, y anímicamente estamos bien, estamos preparados y vamos a dar nuestro máximo esfuerzo el sábado. No, nosotros siempre nos preocupamos por hacer lo nuestro, ya lo que haga Cruz Azul, pues voy a decir que es su bronca, nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo, en lo que tenemos que hacer y simplemente, hasta tengo una mala suerte y mejor ya, me quedo ahí ya, sin apuestas. Híjole, no lo vi, no lo vi, justo estaba durmiendo a mis hijos, estaba haciendo mamilas y pañales, imagínense, estaba ahí, tengo dos hijos, ajá, y yo soy de los que, vieja, ¿qué te ayudo? A hacer las mamilas, te ayudo, te ayudo a cambiar los pañales, te ayudo y yo baño a mis hijos, lo digo con orgullo, no tengo ningún problema, ¿me entiendes? Pero, híjole, ahorita yo en este, en este momento puse en primer lugar a mis hijos, que el partido, porque hay que apoyar en la casa, si no, nos mandan ahí al sillón.